Primo, primo, ¿a otra? Primo, váyase en otra botella, primo. A ver, ahí la va. No se apuiste, compadre. Y ahí la va una raya también, primo. Y que toque la banda, pero la relajo. Oiga, compadre, duranguense, quiero hacerle una pregunta. Todavía le ponió al polvo, o acaso ya no le gusta. Hoy me surtí de la fina, no diga que se me asusta. Y de elevar no se trata, yo también soy buen piloto. Y ya no se acuerda, compadre, cuando yo no ponía gozo. Toma, estaba descansando, pero sigo en el negocio. Y que toque banda, relajo, tiropidas y otras botellas. Quiero apretar esta noche por estas morras tan bellas. Me gusta elevarme al cielo y llegar a las estrellas. Ahí la va pa' todos los malandrines y esto es puro relajo, papá. Y no se me apuiste, compadre, choco guacho. Puro pa' delante. ¡Uh! 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 Me está gustando esta noche pa' darnos una loqueada. Le ponemos duro al polvo, siquiera puede estar cerrada. No importa que pa' mañana traigas la nariz rosada. Pa' que vea que no me rajo, estás correcto en mi cuenta. A veces que en Durango no le sacamos la vuelta. Iré la primera raya, pero aquí sobre la mesa. Que suene fuerte la banda y amigos que no me asustan. Estar vestido en la botella va a seguir dándole gusto. Al cabo sobran billetes y chifle su madre el mundo. No! No! Gracias por ver el video.